Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Estamos aquí en MJJ Kingdom y yo soy Rubén Me presento para, bueno pues eso, los nuevos, los que no me conozcáis Y nada, vengo a hablaros, seguramente ya lo habéis visto en la miniatura Muchos ya sabéis de que va, otros diréis que es esto Vengo a hablaros del Moon Weekend Que es sin duda el mejor fin de semana del año Y es el mejor fin de semana del año porque muchos a lo mejor ahora diréis Hostia por fin deja Youtube, no De momento, ahora os voy a explicar lo que es el Moon Weekend No me enrollo más, así que eso sí, antes de empezar con el vídeo Comentaros que estoy subiendo una serie de shorts a diario A las 12 de la noche, hora española, que espero que no os perdáis Bueno pues que son efemérides de Michael, de los Jacksons y demás Lo he dicho, espero que no os lo perdáis, no me enrollo más y vamos con el vídeo Bueno pues el Moon Weekend sin duda es el mejor fin de semana del año Tenemos varios eventos relacionados con Michael Pero para mí sin duda el Moon Weekend es el mejor fin de semana del año Por varios motivos, uno de los motivos y sobre todo el principal Es que celebramos lo que es el legado, la vida de Michael Entre fans, entre amigos, porque ya hemos hecho amistad entre muchos Y lo celebramos gracias a Tony y Laura que se pegan un curro de la hostia Y siempre pues nos intentan traer a alguien que haya trabajado con Michael Entonces nos acercamos un poquito más a Michael a través de esta gente Es un fin de semana muy especial donde nos reencontramos pues eso Amigos, gente pues a lo mejor que no hemos tenido tampoco el tiempo para charlar demasiado En otras quedadas, pero bueno, nos conocemos, nos saludamos y nos lo pasamos bomba Entonces yo sobre todo hago este vídeo dirigido a ti que nunca has venido Que alguna vez has oído hablar de la Moon Weekend y dices que es eso de la Moon Weekend Y a lo mejor te estás pensando un poquito Ostras, que no sé, yo soy muy tímido, tal Pues yo te digo, te animo que te tires a la piscina Que no te lo pienses, que vengas, que te lo vas a pasar súper bien Que va a ser un fin de semana increíble Que si eres fan de Michael te va a encantar Porque es todo el fin de semana absolutamente Michael Te va a entrar Michael por las venas y te va a salir por las orejas Y bueno, pues eso, Moon Weekend viene del juego de palabras de Moonwalk Y Moon de Moonwalk y Weekend de fin de semana ¿Por qué explico esto? Pues porque hay muchos que no sabéis idiomas O sea, para eso estoy yo, que soy catedrático en idiomas No, es broma Este fin de semana debería llamarse Moon Puente O Moon Bridge en inglés, para los que no sabéis idiomas O Moon Agueducto ¿Por qué? Porque no es un fin de semana Este Moon Weekend viene cargado sobre todo de actividades Pero también de fechas Porque contamos con cuatro días Comienza el jueves 12 de octubre Que es festividad aquí en España Y termina el 15 de octubre, que es domingo Y bueno, vamos a hablar un poquito del planning El jueves 12 de octubre, como digo Festividad en España Los que vengáis de fuera, si no lo habéis visto nunca Esa festividad allí en Madrid Pues a lo mejor os encontráis alguna avioneta Y decís, hostia, ¿qué pasa aquí? Nos abordan No pasa nada Es una festividad en la hispanidad Y pues es típico, pues eso Están ahí las avionetas Pero nosotros no tenemos que hacerle caso ¿Por qué? Porque a partir de las 11 de la mañana Tenemos hasta las 12 y media, si no me equivoco Un taller de baile Que es a beneficio de la Fundación Heal the World for Children Spain La Fundación Heal the World for Children Spain Se dedica, pues sobre todo A ayudar a niños Y a chavales que están, pues eso En situaciones un poco problemáticas Digámoslo así Y que viven, pues eso Con un poco De problemas en su vida Y no solo les ayudan Pues con ¿Qué te digo yo? Becas comedor Sino que también Pues por ejemplo Algunas veces Los hemos llevado a patinar Los hemos llevado al planetario Pues eso Hacer actividades con este tipo de De chicos Para que también se hagan un poco de De su De su vida rutinaria Que no es fácil Entonces Es muy importante apoyar este tipo de De eventos Con la Fundación Heal the World for Children Spain Por eso, ¿no? Porque ayudamos a otras personas Espero algún día tener a Laura Más pronto que tarde Que me encantaría, pues eso Que os contase ella de primera mano Que A qué se dedican Y Y todo eso El mismo jueves A las 5 En el Parque de Atracciones De la Casa de Campo Tenemos Un espectáculo Que ya comenzó el año pasado De Ghost Que va a cargo del Imitador Sac De Adrián Que seguramente Todos lo conocéis Y si no Pues os dejo una foto por aquí Yo no lo pude ver Porque estuve el año pasado por allí Y coincidió que estaba el espectáculo todavía Pero pues eso Con las actividades de la quedada No tuve tiempo de ir a verlo Y este año Pues poder Tendremos la oportunidad De ir a verlo Que es un espectáculo Que se hace para La época de Halloween Y bueno Por lo poco que vi en vídeo Está bastante bien Así que pues eso Os animo A los que estéis por Madrid O que os estéis pensando ¿Qué hago? ¿Voy a la Moon Weekend o no? Pues que también Vayáis el jueves A ver el espectáculo de Sac Que seguro que está muy guay Todo esto Por ejemplo El taller de baile Y lo del espectáculo de Sac De momento No hay precios Así que yo os dejaré En la descripción Pues el enlace A lo que es el foro Michael Jackson Hideout O el Facebook De Moon Weekend O el Instagram Para que os pongáis En contacto con ellos Y también para que Estéis pendientes De cuando suban Pues eso Localizaciones Oficiales Precios Y demás El viernes 13 de octubre De 5 a 6 y media Tenemos la presentación Del libro Íconos e instintos Que correrá a cargo De Laura Serrano Laura Que ha sido la que ha traducido El libro al castellano Por fin tenemos el libro En castellano Y esta presentación Será En una librería Que como digo Os dejaré ahí Los enlaces Para que estéis ahí Dicheando Para poderos enterar De la localización exacta Y esta presentación Será totalmente gratuita ¿Qué quiere decir esto? Pues que los que tengáis pensado Ir Hay un aforo limitado Que creo que es a 50 personas Y lo que tenéis que hacer Es acudir Pues eso Lo más puntual posible Para no quedar fuera Porque si luego Se completa el aforo Pues os tendréis que quedar fuera Y el viernes por la noche A las 10 Se viene Uno De los mejores Eventos De la quedada Que es Un Concierto De Jennifer Button En el que Bueno Ya están Las entradas a la venta Que también os dejaré Por aquí El enlace En la descripción Y Veréis que hay Dos tipos de entradas Está La entrada normal Que son 40 euros O la entrada Meet and Grid Que son 60 euros ¿Qué es el Meet and Grid? Bueno Pues en el Meet and Grid Tenéis la oportunidad De entrar Creo que es una hora Antes del concierto Y podéis estar Pues eso Con Jennifer Podéis fotografiaros Podéis tener una firma Pero Ojo Que nadie vaya a hacer Un rubial Le vaya a coger de ahí Y le diga A Jenny un piquito Porque Os vais a Os vais a La cárcel Entre rejas O sea Pues lo dicho Tendréis la oportunidad De tener Una entrada normal Los que Pues eso Vayáis más flojos De aquí Y 60 euros Que tampoco es tanto Un Meet and Grid Para poder Estar un rato Con ella Y que os hagáis Una foto Y os firme Y eso Y el sábado 14 De 11 a 2 Más de lo mismo El seminario de Jennifer Batten Rocking with the King Pues exactamente igual Os dejaré por aquí En la descripción El enlace A la compra de entradas Que también Ha salido ya Y como digo Por 40 euros Entrada normal Y por 60 El Meet and Grid Lo mismo Entraréis un poquito antes Os harán una foto Os harán una firma Podréis charlar un poquito Con ella Y demás Y el sábado 14 A las 3 de la tarde Después del seminario La ya famosa Y conocida Comida De fans Recomendable 100% ¿Por qué? Porque ahí es donde Pues eso Estás más relajado Sin tanto estrés De ostras Vamos para aquí Vamos para allá Ahí puedes conocer Bien a la gente Charlar con ellos Tener una buena Sobremesa Porque hasta las 10 de la noche No viene la fiesta Pues eso La fiesta Que también Tenéis que estar atentos A donde será la localización Igual que la comida Y tenéis que estar atentos Porque luego a la comida También hay que apuntarse Para tener un Un control De la gente Que va a comer Y tal Y bueno Pues la fiesta Ya también Nos irán diciendo La información De donde será De De como hay que hacerlo Cuanto hay que pagar Y demás Siempre suelen ser Precios bastante Asequibles Y el domingo Ya como pistoletazo Ya final Tenemos a partir De las 12 de la mañana Pues una sesión de cine Una sesión de cine Donde vamos a A poder ver Que se estrenará En Madrid El documental Dear Michael De Joan Bober Que estará presente allí Y Y bueno Esto es un Un corto De 14 minutos Pues que trata De De una carta Que le escribe Marcos Cagota Que también estará allí El director De De Sony Fantasy Y Marcos Pues eso Le escribe una carta A Michael Con todas las cosas Que no le pudo decir En vida Es un documental Que está bastante chulo Pues eso Dura 14 minutitos Y está bastante entretenido Y que pues Os animo a que veáis Porque además Está Está nominado Los premios Goya De este año Pero claro Diréis Hostia Pero es que voy a ir al cine Que también tenemos ya Las entradas a la venta Por 7 euritos Y os dejaré también El enlace por aquí Y diréis Voy a ir al cine 7 euritos Solo para ver 14 minutos de Dian Michael Pues vale la pena Porque Yo ya los pague aquí en Ibiza Para verlo Y vale la pena Pero No solo vamos a ver Dian Michael Vamos a ver también 45 minutos extra Inéditos Que no pudimos ver En el documental De Sony Fantasy Y que os animo Que vengáis Para ver Porque van a ser partes Muy Muy interesantes Que no hemos podido ver En el documental final Y bueno Hasta aquí La agenda De la De la Moon Weekend Que espero Que os guste Espero que La disfrutéis Y sobre todo Espero veros Allí A muchos Que Tengo ganas de veros Que sois caras conocidas Pero también espero ver caras nuevas Y bueno Lo dicho No solo tenemos Este fin de semana Todas estas actividades Sino que por ejemplo Pues A lo mejor hay alguien Que dice Ostras Pues yo es que No puedo ir A depende de qué actividades Pues porque soy estudiante No me lo puedo permitir Bueno Pues también Tenemos La feria internacional Del disco Que se celebra El sábado 14 Y el domingo 15 En Madrid Y podéis ir A Bichear discos Si veis alguno así Guapo Avisarme Y como digo La feria del disco Será en el hotel Rafael Atocha En Méndez Álvaro Número 30 Así que nada Yo no me enrollo más Como digo Espero veros ahí Espero Poder antes del Moon Weekend Tener aquí a Laura Un día Para charlar con ella Y que nos cuente un poquito más Sobre un poco todo Y eso Que nos vemos En siguientes vídeos Hasta luego I don't care Even if it's wrong or right It's a family thing It's a family thing Wake the dead Stare me deep Until the night It's a family thing It's a family thing It's a family